ahora sí entonces continuando es que lo primero que yo hago es darle un clic en el primer este en la pestaña de abajo que dice play layout yo le doy un clic ahí ya está y obviamente esto es lo primero que sale cierto aquí te indica que estamos trabajando con posillos de 8 está bien y no duplicados no muestras duplicar sino uno solo así que ahí como está por defecto está muy bien luego pasamos a la siguiente que es el assay calibration el assay calibration es la primera parte en el cual nosotros vamos a calibrar la prueba aquí vamos aquí en inglés dice escoger un ensayo ok escogemos un ensayo una vez de escogido un ensayo en este caso estamos hablando del l h el l h está aquí l h l h vast el l h que vamos a escoger ya le deposité el l h que está aquí lo escojo está bien y dice obviamente que no tiene curva ciertamente no tiene curva cierto y y nosotros 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 verificamos aquí yo le doy un clic y aquí me va a decir cuánto valen los estándares que yo estoy utilizando porque esto ya está ingresado por ejemplo dice que el primer estándar vale 0 el segundo vale 5 el tercero vale 25 el cuarto vale 50 el quinto 100 y el último 200 yo verifico en mi kit si realmente así corresponde abro mi kit y verifico porque pueden haber varios l h por si acaso vamos a pensar que solamente hay uno si no pueden haber varios l h y verifico a miren el primero vale 0 el segundo 5 luego 25 50 100 200 o sea si corresponde estamos en el lugar correcto con las pruebas de l h entonces yo le da un clic aquí ese es el el l h ensayo no tiene curva y ahí dice que si esos son los calibradores entonces vamos bien por ahí cierto entonces yo lo que hago es como ya escogí la prueba ahora me voy acá en la otra pestañita que está en esta esquina aquí ahí dice adicionar test le doy un clic aquí entonces ahí me va a preguntar me dice quieres ingresar pruebas no porque no no he hecho la curva me da la otra opción es curva cierto entonces yo escojo curva porque es lo primero que yo estoy corriendo está bien ya ya tengo mi curva ahí ok ahora yo aquí abajo me dice adicionar al plato le doy un clic ok lo que está haciendo ahorita es que me lo adicionado al test de prueba me lo adicionado y aquí están los seis calibradores es más le doy un clic aquí y aquí dice la posición 1 que es el primer estándar luego el segundo estándar el tercero el cuarto el quinto y el sexto estándar después ya no hay más pruebas está bien digamos que eso es lo que hay ahora yo ya hice esto aquí en la pestaña de abajo primero puse play el layout y me salió esto ahorita ya está cargadito el segundo pusimos el aceite calibration escojo la prueba y aquí le doy en lo que es este curva cierto ya lo hice eso ahora me voy al tercero adicionar muestras ahorita no hay muestras pero vamos a decir que yo tengo tres muestras por ahí está yo aquí lo adiciono de manera numérica donde dice adicionar de manera numérica le doy un clic y me dice cuántos ensayos quieres entonces el primero va a ser el número uno y yo le digo que sean tres entonces el último que sea el número tres por ejemplo está bien tres ensayos está bien y luego le pongo ok y una vez que ya le he puesto ok esos tres ensayos están aquí está bien esos tres ensayos están aquí ok y yo aquí le pongo adicionar test aquí abajo miren adiciono esos tres ensayos tres ensayos se colocaron aquí ok y aquí esos tres ensayos que se colocaron aquí aquí donde dice adicionar al plato para que vaya al al platito inicial le doy un clic ahí y aquí están y se ponen el platito o en la microplaca pues esto es el primer estándar el segundo estándar el tercer estándar el cuarto estándar el quinto estándar el sexto estándar y aquí empiezan miren posición g1 que viene a ser en la primera prueba el primer lh el r1 resultado r2 y el resultado r3 ok entonces ya yo tengo mi platito listo he cargado mis estándares y he cargado mis pruebas cierto ahora yo lo que como yo ya lo tengo listo y ya he utilizado la primera pestaña que es esta la segunda pestaña que es la calibración con y lo escogido la tercera pestaña la tercera pestaña donde ha adicionado las muestras ya eso y me voy a la primera pestaña a la primera pestaña y ya con eso se puede decir aquí está mi resumen aquí están mis estándares y todo yo directamente le doy donde dice leer plato pero antes de darle clic a leer plato yo me aseguro ingreso mi prueba lo ingreso bien puesto ojo bien puesto muevo para la derecha muevo para la derecha y para la izquierda y está bien muevo hacia adentro hacia afuera y está bien y está bien sentado ojo ya ok lo dejo ahí cierro mi cierro mi platito o si no simplemente le doy donde dice leer plato y ya está el equipo va a leerlo si la curva está bien corrida lo va a aceptar si no está bien corrida no lo va a aceptar ojo con ello ya o sea si el reactivo por ob leyó bien reacciona bien chévere lo va a aceptar si no no lo va a aceptar y él se da cuenta por la manera como sale la curva miren acá él salió lo aceptó y ahí te sale él este siempre te sale este mensaje quiere resetear la placa ustedes siempre díganle que sí ya y aquí está la plaquita y se resetea se reseteó se blanqueó está bien o sea lo limpia pues ya ahora y estos son tus resultados ahí está r1 r2 y r3 y finalmente simplemente se aceptan los resultados está bien dice que la primera salió 0 la segunda 0 la tercera 0 como resultado en mili unidades internacionales por mililitro porque obviamente está vacío pues no esos lugares no hemos puesto muestra cierto pero eso es el resultado yo le pongo simplemente aceptar aquí y se acabó la prueba está seguro de que usted desea aceptar los test 3 si estoy seguro acepto ok ya está y me lo borra de aquí ahora y caramba se me borró ahora donde voy a ver mi resultado donde dice test resultado no está tampoco donde dice reporte y ahí está miren está mis resultados de mis estándares que he corrido y está mis resultados de mis tres pruebas que he corrido ahora voy a ver si la curva está bien la curva para que esté bien tiene que ir de menor a mayor sub lecturas y miren va de 464 luego sale 1622 luego sale 10 mil y pico luego sale 17 mil luego sale 22 mil luego sale 34 mil caramba parece que se ha dibujado proporcionalmente y ha reaccionado muy bien ahora eso está bien hasta ahorita ahora quiero ver cómo está mi curva quiero ver mi dibujito me voy donde dice play la youth y a side calibration y veo mi curvita le doy un clic acá donde está la curvita y yo veo mi dibujo y veo que mi dibujo está aceptable se entiende porque se dibujó una curva bastante proporcional y hacia arriba mis cálculos me lo va a sacar en esta función se entiende la idea en otras palabras ya está corrida la prueba y esto ya está con una curva es más si yo me pusiera aquí donde dice a side calibration le doy un clic no que es este de acá no y yo escojo mi prueba voy a escoger mis pruebas dentro de toda la lista que hay y te dice que todas las que no he corrido dicen no tiene curva no tiene curva no curva no curva no curva pero miren donde dice l h vas aparece el término no curva no verdad no aparece porque ha aceptado la curva como correcto y en función a eso va a sacar los resultados muy bien ahora pero yo ya corrí mi prueba ahora quiero ya corrí mi curva yo no voy a correr mi curva cada rato pues no yo corro una sola vez ahora yo quiero correr pruebas vamos a suponer que estos de acá son pruebas vamos a decirle que son pruebas de l h como hago simplemente selecciono el l h está bien ahí está o seguimos el orden pues primero play la yu de abajo ya ya está mi platito está vacío luego paso donde dice a side calibration escojo la prueba de todas mis pruebas es el l h vas que es el la prueba de l h ok ya seleccione mi prueba ahora me voy a la otra pestaña que está aquí en esta esquina y ahí veo que me da más opciones ya antes solamente me indicaba opción curva ahora me dice quiere volver a correr una curva con dos puntos que viene a ser la curva el punto 2 y el punto 5 o quieres simplemente correr muestras yo le digo acá que simplemente quiero correr muestras está bien y ahí está y yo le digo que simplemente quiero correr muestras y yo le doy aquí donde dice adicionar al plato y ahí está ya adicioné la prueba al plato ahora quiero adicionar pruebas entonces le digo aquí adicionar pruebas a donde dice ad numerical it le doy un clic y luego aquí le digo que voy a correr pues digamos seis pruebas ocho diez pruebas ya diez pruebas está bien le pongo un ok y ahí están mis diez pruebas una vez que están mis diez pruebas le digo que voy a adicionar estos test y finalmente aquí le digo que esto lo quiero adicionar al plato yo me di cuenta que está correcto porque aquí veo solamente esas diez pruebas están marcaditos y cada uno está en ese orden corresponde cierto y aquí lo único que me queda simplemente leer pero me aseguro que la placa esté bien puesto ya está bien puesto por lo tanto le doy donde dice leer re plate clic y me dice me dice miren lo que me dice no existen estándares para este ensayo usted desea usar la curva histórica para este ensayo si quiero que la curva anterior que se guardó con los estándares se usa entonces yo simplemente le digo que sí sí quiero ya está y entonces lo que va a hacer el equipo es que va a leer ya utilizando la curva anterior y solamente va a tomar eso como si fueran pruebas no y ahí me va a salir el resultado entonces espero mi resultado y ahí está leyendo y ahí está saliendo ahí está saliendo esto de acá y siempre me va a preguntar quieres resetear esta placa quieres dejarlo limpio siempre déjenlo limpio reseteo la plaquita ya lo reseteo y veo que aquí se va a borrar mi play ya está limpio ya está limpio para poder correr la próxima prueba aquí está entonces yo tengo mis primeros resultados mis primeros resultados está bien entonces me salen este los lecturas y luego me salen los resultados siempre hay una pequeña variación les voy a decir ya entre prueba y prueba pero no debe pasar en más o menos uno pero dependiendo también está bien ahora por ejemplo este me salió la concentración cero el siguiente cuatro el siguiente veintitrés coma cinco el siguiente cuarenta y cinco coma cuatro el siguiente cientos cinta y cuatro el siguiente siete cincuenta y cuatro está bien y los demás cero 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 ¿me deja entender? entonces este este esta es la forma de correr un este una prueba pues un ensayo cuando ya he corrido curva y bueno y estos resultados yo los puedo aceptar o simplemente no los puedo aceptar los voy a deletear los borro entonces borro los resultados ya está borrado y yo veo mi reporte y solamente están las pruebas aceptadas ¿se entiende la idea? y las que no están ahí deleteados borrados ¿está bien? pero si lo acepto queda todo el reporte queda guardado en orden de acuerdo al ¿cómo se llama? al de acuerdo a lo que voy corriendo todas las pruebas que se registran no tienen que grabar nada solo lo guarda ¿está bien? esta es la manera sencilla como se corre la prueba como se utiliza el software del Lumatic ¿está bien? la clave lo voy a dejar grabado acá de ingreso cuando uno prende el equipo es este admin y el el usuario es admin y la clave es admin ¿ya? ok digamos que hasta acá en cuanto que es LH ya está corrido ya está listo ok entonces aquí está corriendo una ferritina la ferritina tiene el siguiente procedimiento la ferritina primero se echa 25 microlitros de muestra o calibrador en cada pocillo luego se le adiciona 100 microlitros de enzima de biotina se le deja 30 minutos a temperatura ambiente y se le lava 5 veces 5 veces con el con el lavador una vez que ya lo lavaron 5 veces entonces se seca y se agrega 100 microlitros perdón una vez que se le echa la biotina los 100 microlitros a cada pocillo se le deja 30 minutos a incubar después de incubado 30 minutos se lava 5 veces con el lavador el wash buffer el buffer propio del monobay no con un lavador automático no con un wash buffer que como está lavando ahorita por ejemplo ahorita está lavando con el wash buffer una vez de que ya lo lavó lo seca y una vez de que lo secó lo que hace es que le agrega los 100 microlitros del trazador o enzima reactivo y lo deja a cada pocillo y lo deja 30 minutos nuevamente y lo vuelve a lavar justo en esta fase está después de los 30 minutos y lo está volviendo a lavar y hay que lavar 5 veces con 350 microlitros cada pocillo si yo la ve 5 veces entonces paso a la siguiente fase que es agregarle lo que es este el el reactivo de señal o la solución de señal A la solución de señal B 50 microlitros cada uno está bien de manera tal que cada pocillo va a tener 100 microlitros de esa solución de señal está bien o también llamado sustrato pues señaliza pero lo bueno de esto es que luego se espera 5 minutos y no tienes que estar poniéndole o agregándole o dispensándole stop porque simplemente esa solución de señal esperas 5 minutos o si quieres 10 minutos exactos a todos los imagines hacen 10 y ya puedes leer en ese tiempo tu plaquita y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces estamos en la parte de ferritina y vamos a correr aquí la prueba de la ferritina con este con el equipo de quimiluminiscencia que es el Lumatic este Lumatic es de Monobye y la marca del reactivo perdón la marca del equipo es Monobye el producto se llama Lumatic el modelo es el 4400 400 ok muy bien ahora está procediendo a este agregar lo que es el reactivo de la solución o reactivo de señal A y reactivo de señal B 50 micro litros cada uno ok aquí está entonces va a proceder a ingresarle los 50 micro litros de A 50 micro litros de B que es la última parte de la corrida de esta prueba para la ferritina 50 50 del reactivo señal A reactivo señal B muy bien ya terminó cierra herméticamente y luego este bota la punta e inicia con el reactivo B que es 50 en cada posible ahora después de agregar el último reactivo no se debe de homogenizar no no se debe de mover no se debe de mezclar ojo ya porque es muy sensible esto de este reactivo si lo que si se debe de hacer es poner en oscuridad o ponerle algo encima oscuro y esperamos pues los 5 minutos está bien o en este caso 10 este software se abre de la siguiente manera le da un clic donde está leumatic manager ahí te sale canal right permit into unify le das ok y el usuario es admin y el password es admin le das ok y miren lo que va a pasar está encendido y sale el umatic eso significa que está conectado ahora sí ahora lo que uno va a hacer es emplear la youth como primera parte luego buscas la prueba buscamos ferritina lo dejamos listos en este caso ferritina no buscamos más abajo debe estar mucho más abajo debe estar ok ahí tenemos una ferritina donde dicen 28 a ver el 28 a ver le damos un clic nos fijamos si corresponde pues no hay que asegurarnos que solo porque diga ferritina es porque hay varias ferritinas pueden haber varios LH también a ver chequeamos le damos un clic donde dice ferritina y nos fijamos si corresponde al a los estándares uno vale cero el segundo vale diez el tercero cincuenta ciento cincuenta cuatrocientos ochocientos verificamos los estándares y ahí vemos que vale cero el segundo diez tercero cincuenta ciento cincuenta cuatrocientos ochocientos cero diez cincuenta ciento cincuenta cuatrocientos ochocientos si corresponde entonces y solo entonces yo recién puedo aceptar esto ok, ahora una vez de ello, me voy donde dice adicionar test y me da la única opción de curva, porque no tiene curva, entonces tengo que seleccionar la curva, ahí está luego eso lo adicionamos al plato y ahí tenemos nuestro platito con nuestros estándares ¿cierto? y luego lo que quedaría sería leer el plato pero como no hay nada, todavía no vamos a leer si no esperamos el tiempo vamos a esperar 5 minutos más vamos a esperar 5 minutos más y hacemos la lectura ya cumplió los 10 minutos porque le hemos dado 10 minutos ingresamos la prueba y como aquí también ya se hizo la preparación solo falta leer, aseguramos movemos hacia la derecha y a la izquierda no se mueve, hacia el fondo y hacia atrás no se mueve y por si acaso ya, listo dale, ahora sí le damos donde dice leer placa y este va a leer si la curva está bien lo va a aceptar si la curva no está bien y tiene objeción en algunos puntos no lo va a aceptar así de sencillo va a ser si nos hemos equivocado obviamente en el orden de los calibradores no lo va a aceptar y eso va a ser visible acá y no podemos engañar al equipo simplemente va a ser así ¿ok? porque los colores en quimio y luminiscencia no se ven al ojo pero si uno le pone en un microscopio de fluorescencia yo tengo ahí microscopio de fluorescencia IFI ahí sí se ve el color y el color es verde fluorescente pero tiene que verse con microscopio de fluorescencia ahora fíjate el reactivo ese que tienes ahí voy a darle un clic acá entonces este es el resultado que salió van creciendo de manera proporcional y la curva que dibuja es bastante proporcional y este digamos que el equipo siempre este va a poner en opción el que uno acepte nuestra curva entonces uno lo que hace es que simplemente le hace un clic acá otro clic acá otro clic acá otro clic acá otro clic acá y otro clic acá y ah acá no te está preguntando si quieres aceptar simplemente simplemente está en blanqueo vamos a vamos a descliquear acá ¿está bien? vamos a ver qué sucede ya vamos a ver si la curva fue aceptada o no a pesar de que fue chiquito yo la única forma que si fue aceptada es que le doy un clic acá veo que sí ha sido aceptada pero uno como como ¿cómo se llama? como tecnólogo sabe que su lectura están un poco bajas si ha sido aceptado y lo va a aceptar como una curva va a correr normal pero están un poco bajas por eso es que cuando uno corre este las pruebas de este quimio, luminescencia o el isa cada tres meses debería de volver a correr la curva para ver cuánto ha bajado y los resultados salgan en función a esas bajaditas que ha tenido ¿no? ok eso sería todo esa es la manera de utilizar el equipo es digamos que la forma sencilla de utilizarlo ¿no? ok